Buenos días, niños. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero todos se encuentren bien. Con el favor de Dios y con la bendición de Dios, vamos a empezar una nueva semana de labores, una nueva semana de trabajo y una nueva semana de aprendizajes, como siempre les digo. Bueno, para esta semana vamos a trabajar un tema fácil, un tema que no es para nada complicado. Espero que todos entiendan, comprendan la clase y por favor, si algo no les queda claro, si algo no está acordado ustedes o de pronto la maestra se equivoca porque nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, si en algo me equivoco, por favor, si ustedes están a su alcance, corregimos. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Bueno, Samantha Bravo. Buenos días, Samantha. Los días que te veo. Buenos días, Miss. Es que me conecté hoy día un poco tarde porque no me cogía muy bien el internet. Ay, Dios mío. Es un asunto en el que estamos todos en esta situación. Nos está afectando mucho a todos. Bueno, espero todos estén bien. Vamos a empezar. Terán, bájale un poquito a esa cámara que solo te veo el cabello. Yo no entiendo por qué no te puedo... Ahí, como que te veo un poquito los ojos. Bájale un poco más. Ya, ahí te vi la boca. ¿Qué es lo que te veo? 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 No, es en serio, es en serio. No te ríes que es en serio. Ponen esa cámara que tan solo apenita les veo aquí. Esta parte te veía. ¿En serio? Solo esto te veía. Bueno. Entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar con los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Yo hago música. A ver, Analia. Mija, el punto es un signo de puntuación que se usa para identificar el resultado de un párrafo o de un texto que no sea exclamativo ni derogativo. Puntuación. Ok. José Alejandro, ¿qué me puedes decir de los signos de puntuación? Específicamente estamos hablando de los dos puntos. Los dos puntos se colocan cuando se van a escribir ejemplos de algo u otras cosas. Ya, Camila, buenos días. A ver. Buenos días, Analia. Ya voy, Santi. Los dos puntos se usan después del vocativo de una carta. Ejemplo. Querido amigo, dos puntos. Te nombro como encargado de. Ajá. Muy bien. Por ahí estamos encaminándonos al tema. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera ayudar? Ajá. Listo. Hola, buenos días. Y es a los tiempos que te escucho. A ver, hija. Buenos días, Analia. ¿Cómo estamos? Mi y yo. Ya, dígame. Mi. Cuando se van a citar palabras de otras personas. Ejemplo. Entonces, Jesús dijo. Dos puntos. El que está libre de. Pecado. Pecado. Es decir, la primera piedra. Perfecto. Ajá. Ahí estamos utilizando los dos puntos. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que me ayude, por favor? ¿Qué más? Santi. ¿Dónde estás, Santi? Ya no te veo. Allá. Listo. Vamos. Mi, aquí. Ya, listo. Mi. El uso de los dos puntos. Representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto procedente. Perfecto. Perfecto. Bueno. ¿Qué les parece? Vamos viendo el video y luego seguimos el comentario, ya. Para estar más seguros y precisos acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Pongo en silencio primero. Bienvenidos a una nueva lección. Para continuar con los signos de puntuación, hoy le corresponde el turno a los dos puntos. Este es un signo de puntuación que representa una pausa mayor a la de la coma, pero menor que la del punto. Se usa para detener el discurso y llamar la atención sobre lo que viene después. Se debe ubicar siempre pegadito de la palabra que lo precede y dejando un espacio para la palabra que sigue. Ahora veamos los usos de los dos puntos. Se usan dos puntos antes de una numeración de carácter. Se usan dos puntos antes de una cita textual que va entre comillas. Por ejemplo, ya lo dijo Ortega y Gasset. Dos puntos. La claridad es la cortesía del filósofo. Otro uso para los dos puntos es en el saludo de encabezamiento de cartas o documentos. Por ejemplo, querida profesora Mónica. Dos puntos. Le escribo esta carta para comentarle que estoy muy feliz por sus lecciones de ortografía. Otro uso de los dos puntos. Sirve para separar un ejemplo del resto de la oración. Por ejemplo, de vez en cuando presenta unos comportamientos extraños. Dos puntos. Hoy vino disfrazado de superhéroe. Se usan los dos puntos en documentos administrativos y jurídicos como decretos, sentencias, edictos, certificados. Por ejemplo, la institución ABC Audiovisual Academia. Certifica. Dos puntos. Otro uso de los dos puntos es cuando funciona como conector de causa y efecto. Por ejemplo, se ha quedado sin trabajo. Dos puntos. No podrá ir de vacaciones este verano. Otro uso de los dos puntos es para explicar una oración anterior. Por ejemplo, la paella es un plato muy completo y nutritivo. Dos puntos. Tiene la fécula de arroz, coma, las proteínas de sus carnes y pescados y la fibra de sus verduras. Otro uso de los dos puntos es para separar títulos o epígrafes de su contenido. Por ejemplo. Si el título de este video estuviese escrito, se podría describir de la siguiente manera. Los dos puntos. Dos puntos. Definición, uso y ejemplos. Lo que viene después de los dos puntos es el contenido de este tema. Y el último uso de los dos puntos es para separar las horas de los minutos. En este caso, se describieron dos puntos pegaditos tanto de la hora como de los minutos sin dejar un espacio. No se debe escribir dos puntos para separar una preposición de un sustantivo. Por ejemplo, en la reunión había profesores de, dos puntos, México, España, Perú y Colombia. No es necesario escribir después de, de, los dos puntos. Ahora ustedes desarrollarán la siguiente tarea. Sí, yo me contesté tarde porque no encontré a Belín en el correo. Ay, Manuel. ¿Qué pasó? Cuéntenme. No sé dónde van los dos puntos y las comas. A ver, vamos a ubicarlos. Por eso volví hacia ustedes. Vamos a ubicarlos. Ahí tengo en pausa. Sí, los dos puntos van en garcilazo. Vamos a ver si es verdad. Vamos, volvemos a hacer. No, yo creo que es en extensa. ¿En dónde? En extensa. En extensas. ¿Quién da otra opinión? A ver, ¿quién más? ¿En dónde irá? ¿Qué dice? Una coma y ya en... Ajá. En canciones. ¿Por dónde va canciones? Ya. En cinco canciones. Bueno, por ahí va una coma, es verdad. A ver, Camila, ¿qué dices tú? En extensas. En extensas. Álvaro, ¿qué dices tú? Madre, miss. ¿Qué dices? ¿Dónde iría? ¿En las oraciones? En las comas. En los dos puntos. Madre, ya. Es en extensa, yo creo, miss. Ya, vamos a revisar una vez más y luego comentamos, ya. Vamos a ver. Yo creo que también creo que en extensa. Tú también crees que en extensa. Dice, la obra poética de Garciliazo no es muy extensa. Cinco canciones, tres ecologas, tres, ay, perdón, tres ecologas, dos elegías y una epístola. Y treinta y ocho sonetos. A ver, ¿dónde iría? En extensa. En extensa, dice Álvaro. A ver. Sí, miss, en extensa. Ajá. ¿Usted cree que sí? Sí, miss, es en extensa. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más apoya a Camila y a...? Miss, miss, es extensa. Es extensa. ¿Qué dice, Fiorella? Es extensa, espensa. Ajá. ¿Qué dice Hidalgo? Vamos, hay que estar pilas, rapidito, trabajando. Dígame. En extensa, dice. Los dos putas deberían ser después de Garciliazo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, José Alejandro? Ajá. Para mí que no. Bueno, vamos a ver entonces otra vez la oración, la palabra, la obra poética. A ver, vamos a ver quién dice. Sí. Sí. Mis, ¿puedo decir dónde van las comas? Ajá. Dígame. Ya, miss. Una coma va en canciones. Ya. La otra en eclogas. Eclogas. Luego, elegías. Sí, elegías. Ya. Y luego ya no hay más. Ya no. Ya no. De pistola. Ajá. Sí, porque ya va seguida de una I. Entonces ya ahí ya no van comas. Ajá. A ver. Nos quedamos en extensa, entonces. Me parece que sí. De mes. De mes. Ajá. Me parece que sí. Bueno, vamos a terminar de ver el video. A ver qué nos dice si estamos equivocados o no. Aquí hay otra. A ver. Observen y me avisa. Sí, yo creo que las comas van en autoridades. Sí, mi hermano, en autoridades. 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 Sí, en autoridades. Ajá. Perfecto. Vamos a seguir. Ah, pero, ¿y las comas dónde las colocaban? Mis. ¿Ya? Mis, las comas van en la alcaldesa. Una. Iba a una coma. Los concejales. Comas. La delegada. Comas. La delegada del gobierno. La delegada del gobierno. Comas. Sí, los dos puntos van en la municipal. Presidente, la diputación, etcétera. Etcétera. A ver, ¿qué dice Guillermo? Que los dos puntos van en la municipal. A la inauguración del Teatro Municipal. Ya vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo les fue con la tarea? Vamos a ver cómo queda el párrafo correctamente. Ahí está, la corrección. Ajá. En la primera acertada. Era en la extensa. Ajá. Era acertada. Muy bien. La segunda. A ver. ¿Qué decía? Sí, hay que una autoridad. Era en esta forma. Está bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Santi me decía que el presidente de la diputación. ¿Verdad, Santi? ¿O fue Álvaro? Sí. Tenía razón. ¿Qué pasó? Dígame. Y justo todas las comas salieron en donde yo pensaba. Pensaba, pero no lo dijiste. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Soy la profe Mónica y nos vemos en una próxima lección. Perfecto. Hola a todos. Bienvenidos al canal de la profe Mónica. Sí, no les saqué. Me presento. Soy Mónica Gerardue. Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Elaborado como docente en colegios y universidades. Además de participar también en procesos directivos académicos en las instituciones. Desde muy tempranada me interesó muchísimo. Ahí sí. No querés cerrar. Bueno, ahora sí. Entonces, parece que ya estamos, Pilas. Están preparados para trabajar. Sí, porque veo que se respondieron como debió de ser. ¿Qué les parece? ¿Está bien, no? Sí, miro. Muy bien. Aquí tenemos un trabajo en el texto. ¿Verdad? Busquen su texto y vamos a resolver. Aquí tenemos una tareita muy pequeña que la vamos a hacer entre todos. Este texto y vamos a hacer entre todos. Este texto. Ajá. Sí, del texto. Sí, del texto. Así es, joven. Eso ya estaba en la hoja de trabajo y ustedes tenían que haberlo tenido listo. Así es. ¿De qué texto? ¿De la integra? Sí, Manuel. Ya. En la hoja de trabajo que les mandé el día viernes, incluso se las mandé el día viernes, ustedes ya tenían que tener impreso, tenían que tener, si no tienen la impresora, aunque sea copiado en una hojita, pero ya eso tenía que estar listo. Y sabían que ahí decía que íbamos a trabajar en la hoja número 60, en la página número 60. Y yo no la tengo, yo la tengo lista. ¿No la tienes lista? Sí, yo sí la tengo lista. Ah, ya. Yo la tengo lista. Ah, ya. Ya, ok, mi hija. Sí. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos una pequeñísima tarea. ¿Ya? Y dice acá, completa la oración en mi cuaderno con el nombre de los objetos del recuadro y escribo punto y coma y coma donde corresponda. ¿Verdad? Sí o no. Así dice. Mi, mira, es esta. Ajá. En la parte de abajo, en el número 18. Ya me. Ok. Bueno, a ver. Dice, para la escuela he comprado una. Aquí está el recuadro. ¿Qué ha comprado? A ver. Aquí están las imágenes, chicos. Una computadora. Ajá. No sé qué. Un silencio. Que aquí están las imágenes. Ustedes lo que tienen que hacer. Es una computadora, una nueva lámpara, un nuevo sillón y... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué cosa? ¿Dónde está? Eso es el doctor. Ah, este es un microscopio. Un microscopio. Un microscopio. Microscopio. A ver. Pero aquí dice, escúchese bien. Para la escuela he comprado una. Podría ser una computadora. Puede ser solo una cosa. Puede, no, o sea, puede ser la computadora. Escuche, escuche. Una computadora nueva para la dirección. Una lámpara grande. Para la enfermería. Dos microscopios. Para el laboratorio. Y para mi oficina, un sillón. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, mi. O puede ser todo lo contrario también. Sí, mi. Ya. Puede ser. Para la escuela he comprado un sillón nuevo. Porque dice una. Está bien. Puede ser la lámpara. O la computadora. O la computadora. En la segunda puede ser una lámpara. Claro, en la segunda sí. Una lámpara grande. Y para la enfermería, dos. Microscopios. Microscopios. Y para el laboratorio. Y para mi oficina, un sillón. Sillón. Ajá. Ahora, ¿dónde van los dos puntos? Ya ubicando todo lo que vemos. Sí, en una. En una, mis. Los dos puntos van en una. Segura. Segura. Segura, ¿verdad? Sí, seguro, mis. Una. Sí, mi. Segura. Ya. ¿Dónde van las comas? No. Después de la escuela he comprado, va los dos puntos. A ver, para la escuela he comprado. Ajá. Una computadora. Ajá, exacto. Muy bien. Ajá. Una computadora. Coma. No, la computadora no lleva la coma ahí. Computadora nueva para la dirección. Ahí está una coma. Ahora sí, una lámpara grande. Para la enfermería, dos microscopios. Y para el laboratorio y para mi oficina, un sillón. Y va el punto. A ver, ¿cómo les quedó a ustedes? Ustedes saben que me gusta trabajar con ustedes ahí mismo. A ver. Camila. ¿Qué dices, Camila? ¿Cómo te quedó? ¿Dónde van los dos puntos? Para la escuela he comprado dos puntos. Una computadora. ¿Cómo? Nueva. No. Una computadora nueva para dirección. Si pusiste computadora y pusiste como, parece que no, como que no funciona. ¿Verdad? No, no, me equivoqué a mí. Ajá. Yo también iba a cometer el mismo error que tú. Ya me di cuenta que al lado dice nueva. Ya, vamos. Para la escuela he comprado dos puntos. Una computadora nueva. Para la dirección, una lámpara. Una lámpara grande. Ya. Para la enfermería, dos microscopios. Para la coma. Para el laboratorio. Una. Y dos. Ya. Ajá. Y después de los dos microscopios, no lleva coma, Camila. Sí. ¿Verdad? Ahí lleva una coma. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más hizo? A ver, Gis. Y María José, necesito que activen esas cámaras, por favor, para poder trabajar. A ver, vamos. Gis. Mándeme. ¿Dónde van las comas? ¿Dónde colocaste las comas tú? ¿Dónde van las comas? Vamos, vamos, trabajemos. Vamos, Chis Se nos va el tiempo Sí, Cami, sí Tengo A ver, hijo Te escucho Computadora Ajá Coma y Y ahí lo demás ¿Cuál demás? A ver, a ver, a ver Explícame bien No se lo entiende mi letra No te la entiendes tú Ay, Chis Más de Ya terminé Ya, ok A ver, a ver A ver, Sammy, dime Dejemos allí un ratito que se Que se ubique bien A ver, Samantha Sí, ya terminé Ya, Álvaro Ya, bueno A ver, Samantha Samantha, vamos Para la escuela he comprado Dos puntos Una computadora Nueva Coma Para la dirección Coma Una lámpara grande Coma Para la enfermería Dos microscopios Coma Para el laboratorio Mi oficina Mi oficina Un sofá Punto Un sofá A ver Miguel Muy bien, Samantha Gracias Álvaro Gracias, Més Ya Para la escuela He comprado Dos puntos Una nueva lámpara Una nueva lámpara Para la dirección Coma Para la enfermería Dos microscopios Coma Para el laboratorio Y para la oficina Una computadora Y un sofá grande Todo dentro Todo dentro ahí Bueno, yo respeto Su opinión Está bien Usted lo tomó De esa forma Perfecto Ya A ver Otro de los compañeros Si de pronto Claro Todos Todos No pensamos Iguales Y yo no puedo Intervenir En ese caso Ya A ver A ver Este Analia Vamos Te escucho Para la escuela He comprado Dos puntos Una computadora Nueva Coma Para la dirección Coma Una lámpara Grande Coma Para la enfermería Dos microscopios Coma Para el laboratorio Y para mi oficina Un sillón Ok Bueno Pero Lo importante Es que ya ubicaron Así hayan puesto Este Cambiadas Otras cosas Lo importante Es que Los dos puntos Los pudieron Ubicar En el lugar Exacto Bueno Nos vamos A nuestra hoja De trabajo Que parece Que el tema Está claro Está preciso Entonces Si no tenemos Más que corregir Ahí Entonces Nos vamos A la hojita De trabajo Y listo Ya ¿Qué son Los dos Puntos? A ver ¿Qué me responde eso? Vamos Respondiendo Las preguntas A ver A ver ¿Quién dijo John? A ver Carlos Escucho Son unos signos De puntuación Que se Usa Para ¿Qué? La pausa La pausa De puntuación ¿Cuál Va De Que se Dará A continuación? Ya Ok Perfecto Son Signos De puntuación Esa sería Su respuesta Porque Ya les digo ¿Por qué? Más abajo Tenemos otra pregunta Que lleva Una parte De lo que dijo Carlitos Así Entonces Lo dejamos así Son Signos De puntuación Ya Manuel De Jesús ¿Por qué no activas Tu cámara Por favor? Guillermo Camila Gislaine Terán Edison Yo no entiendo Por qué tengo que estarles Llamando la atención Todos los días Cada Vez Y siempre Por lo mismo Y lo mismo Ustedes Tienen que trabajar Con su cámara Activada Yo sí Tengo mi cámara Activada Ahora está Desactivada Pero a mí Me parece Que está Prendida Bueno Yo también Y me veo A mí mismo Ahí en la cámara Bueno Ya Para qué sirve Si ven Que ahí estaba La otra parte De lo que dijo Carlos Para qué Sirve Para llamar La atención Sobre lo que sigue Ya Perfecto ¿Quién más? ¿Quién da otra opinión? Mis Una pausa mayor Que la coma ¿Cómo? ¿Qué dijo Eric? Una pausa mayor Que la coma Para dar una pausa Mayor que la coma ¿Qué dijo Jeremy? Miguel Si puede repetir La dos Sí Recién la estoy Preguntando O tú No tienes La hoja No Sí La tengo No Recién estoy Haciendo la pregunta Mi amor Todavía No hemos Visto la respuesta A ver ¿Para qué sirven? Les dije Mis Dígame Mis Dime Es que yo no Tengo la cámara Porque Mira que Creo que me va Harto Y ya Pues yo tengo La cámara Prendida Y tosiendo Bueno Que sea tu excusa Por el día de hoy Yo también Tengo alergia Y yo paso Con mi cámara Activada Y siempre Si se han dado Cuenta Siempre estoy Perdón ¿Qué más me toca? Trabajar Pues Buenos días Buenas tardes ¿Cómo estás? Estamos a punto De terminar La primera hora Tienen que conectarse Temprano La hora de conexión De ustedes Ocho Y quince A más tardar Ocho y quince Ocho y quince Ocho y quince Ocho y veinte Empezamos Bueno A ver Bueno Sigamos ¿Para qué sirve? Ya a ver Vamos Camila A ver Camila Los dos puntos Se usan Para separar La palabra Y un ejemplo Ya La palabra Y un ejemplo Álvaro ¿Para qué sirve? Para llamar La atención De lo que sigue Ok Tommy A ver Carlos ¿Qué dices tú? Para indicar Una pausa Enfática Entonces Se dará A continuación Ya Podría ser Mire Vamos a poner Lo siguiente Dice Para cerrar Y dar paso Al concepto Que lo engloba O sea Ya con eso Cierras Y das paso ¿A qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que vas a decirte En esa oración En ese párrafo? ¿Sí? Entonces Hagámoslo así Para cerrar Y dar paso Al concepto Que lo engloba Listo ¿Cuándo se utilizan Los dos puntos? Yo Yo digo A ver No Se utilizan Los dos puntos Pues no hay que separar La ejemplicación Del resto De la oración Ya A ver ¿Qué dicen los demás? Uy Con eso Está con su puya A ver chiquillos ¿Qué dicen Amores míos? ¿Qué dicen amores míos? Dígame Después del concepto ¿Qué? Que lo engloba O sea Todo Lo que lo encierra A ver Vamos a la tres Apúrense Que ya se nos pasó El tiempo Y después Por eso estamos A la pura A ver Dime Para separar La Ejemplificación De la oración Ya Cuando Después de escribir Los dos puntos ¿Con qué letra Debemos De empezar A escribir? Eso no tiene Ni que pensarlo Ni que Con mayúscula Odio Odio Que con mayúscula Con mayúscula Perfecto Ahí sí Eso no hay que pensarlo Ya La siguiente Bueno Leer y analizar Ya eso lo hicimos Realizar algunas oraciones En tu cuaderno De trabajo Eso también Ya eso Lo pueden realizar Solos Bueno chicos Con esto Hemos terminado Nuestra obra De lengua Y literatura Será Hasta una Próxima Oportunidad Ok Chao 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 Chao